¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó Mi destino es como el viento Esto es Deleva Y a fondo Nosotros nos movemos más que nadie Si estamos en todo lado Bueno Hoy día tenemos una entrevista para corroborar La pregunta que todo el mundo se ha estado haciendo Eso Primero ¿Somos o no somos perros de Yunda? Antes de eso ¿Vos rompiste? No La cucharita nomás rompí A mí me preguntaron ¿Quieres café? A mí ni me preguntaron eso ¿Quieres café? No, mi taza ¿Quieres taza vacía? Está con la firma de uno Gracias Gracias Un abrazo ¿Y por qué tiene taza? ¿Por qué se le cae el diente a mi ñaño? De los creadores de ¿De qué? Perros de Jorge Ortiz Perros de Jorge Ortiz También No, no A ver, ¿cómo era? Sí Sí Hijos de Jorge Ortiz Ajá Perros de Correa Nos llega Perros de Yunda Así que no nos queda otra que entrevistarle a nuestro patrón ¿No? A nuestro ídolo jefe Sí Ídolo Y a quien respondemos Por si acaso es sarcasmo Sheldon Sarcasmo Vamos a dar la bienvenida al alcalde de Quito Pues tinta, gracias Dentro nomás Eso sí Por favor, la chica al medio Bienvenido, Jorge Bienvenido, señor alcalde Toma asiento, por favor Muy amable, gracias ¿Estamos bien? Muy bien ¿Seguros? Muy bien, sí, muy bien No sé, porque Primero la pregunta Es alcalde con grisete Sigue con grisete Bueno Yo debo manifestar Gracias a Al, gracias a Rodrigo La invitación La política es bien compleja y difícil Y a veces cuando los ciudadanos estamos en la otra vereda Como la que ustedes están Siempre es mucho más fácil a veces analizar las cosas Y muchos hemos estado en la crítica Y muchos hemos estado en el reclamo Y generalmente estamos quejándonos Pero otra cosa es tomar una decisión y decir Voy a entrar también a la política Yo vengo de una larga historia En mi vida Dedicado siempre a las actividades privadas Pero hace unos tres años Decidí incursionar en la política Pero no me imaginé que tenían tantos bemoles Tantos altibajos Y siendo músico Y siendo músico Y claro La gente preguntará ¿Y por qué tengo el grisete? O sea ¿Qué sobornos hubo? ¿Qué coimas hubo? ¿Qué sobreprecios hubo? Eso ya digamos Vamos llegando Vamos llegando a eso Vamos de orden Porque ya vamos a llegar Ese es el negocio Porque si decimos ya el chiste ahorita Es como decir Y al final se muere el dinosaurio en Jurassic Park Así que vamos arrancando primero con algunas Preguntas básicas que les hacemos a todos nuestros invitados Nombre completo Mi nombre Jorge Homero Yunda Machado ¿Jorge por quién? Homero por quién Mi madre Me puso Jorge Porque dice que le gustaba el nombre ¿O le gustaba un Jorge? Seguramente Jorge Negrete Que estaba en esa época De moda De moda Siempre Como ahora está Brian Y Kevin Claro Como ahora están Esos tiktokes Mau y Ricky O sea que el próximo alcalde de 50 Puede ser Mau O Rick O Bad Bunny Homero Mi madre me cuenta Que me puso en honor A mi padrino A mi padrino Dice Le voy a poner el nombre del padrino Para que al guagua Para que afloje algo al guagua ¿Y qué tal el padrino? Nunca se asomó el padrino Ah estamos chocando A mí me deben 43 regalos A mí 56 Mal escogido Justo es la siguiente pregunta ¿Edad? 56 56 años ¿Y qué fecha de nacimiento? El 19 de junio De 1965 Sábado A las 7 de la mañana Géminis Géminis ¿Y le importa? Llanto inmediato Este Llanto inmediato Sí, sí, claro Porque es importante Cuando los políticos dicen Con este hay que discutir Llanto inmediato No tuve sufrimiento fetal Oiga No me puse amarillito O sea, claro Para que Y te ericia nada Y te ericia nada Entonces esto Para que Pero si es Géminis Géminis ¿Le importa eso o no? Mira Nunca me he puesto a analizar Pero siempre Hay coincidencias Yo creo que coincide En todo lado Que los Géminis Somos más Inclinados a la comunicación Eso sí me han dicho No, no tengo yo Digamos una creencia En que la fecha De nacimiento Tiene que Influir Influir tu vida Algo habrá En los astros Y en el universo ¿No es cierto? También decir que no Que no También decir no Claro Algo ha de pasar Claro Te imaginas un universo inmenso Con tanta cantidad De constelaciones Planetas Y que ellos están En constante movimiento Y justo ahí naces Algo ha de pasar Algo ha de pasar Algo ha de haber Profesión Bueno yo soy médico Médico cirujano Me gradué En la universidad central En mi época Había solo medicina En la universidad central No existía Hoy hay ya La carrera En muchas universidades privadas Pero si querías ser médico En ese entonces Tenías que inscribirte En la central Y fue bonito Porque ahí Convergíamos Convergíamos Todos Los del pueblo Los de medio Los altos Todos convergíamos Ahí para Este Hacer Para hacerse doctor Pero ejerció Ejerció Si Trabajé Trabajé Algunos años En la maternidad Isidro Ayora Quienes tengan Alrededor de unos 27 años de edad Posiblemente Nacieron En mis manos Porque la maternidad Es una fábrica de guaguas ¿Cuál es los cuates Jorge y Homero ¿Cómo se llama Usted doctorcito? Así pasa Claro Por supuesto Yo sin ser doctor He tenido pastos Y me dicen ¿Cómo se llama usted doctorcito Para ponerle agua? Yalal No, déjelo más ¿Y compañero algún Médico famoso Así como el doctor Lamiña O el doctor Albuja? Bueno El doctor Lamiña No es de mi época Ya es un poquito más Sí, sí Pudo haber sido Mi médico En la adolescencia Realmente nos graduamos Alrededor de 180 médicos Entramos como 800 estudiantes Y dimos una prueba de ingreso En aquel entonces Y las aulas eran llenas Totalmente en el primer En el preuniversitario Y ya al segundo Trimestre Ya estaba medio curso Y ya al tercero Ya estábamos Flojitos Todos ahí Estudiando Entonces Si es una profesión De vocación De apostolado El rato que decides Ser médico Además es también Un poco Dejar tu juventud De lado Diez años De tu juventud De la Por eso ahora La juventud Ahora dice Que pareces pollo Ya Vives como Como huambra ¿O no? En mi mente sí En mi mente sí En lo físico Siempre se va a notar El pasar de los años Y se va a notar El tema político Sí Pero en la mente Seguimos siendo adolescentes Pero no se le ha caído el pelo Porque hay otros Que se les cae Lo primerito que se les cae Cuando entra la política Es el pelo Sí, sí Bueno eso al menos La otra vez me lanzaron Un poco de agua oxigenada Y bueno me tocó salir más tranquilos Siguiente pregunta Nivel de educación Soy y orgullosamente Pertenezco a la primera generación De una familia Que tengo acceso A las aulas universitarias Esto no De ninguna manera Me causa Ningún reparo De silo Mis abuelos No tuvieron la oportunidad De aprender a leer Y escribir Mi padre Mi madre Tuvieron ya la oportunidad De entrar a la escuela Pero tercero Cuarto grado Aprendes a leer Y escribir Inmediatamente A aprender un oficio Mi padre es zapatero Mi madre es costurera Pero migrando De la provincia De chimborazo Venimos a la ciudad capital Yo tendría nueve Diez años de edad Y ahí con el esfuerzo Como somos los ecuatorianos Mi madre recién nos logra Educar a cinco hermanos Convirtiéndonos En la primera generación De tener acceso A las aulas universitarias Y yo evidentemente Pues tuve la oportunidad De graduarme De médico cirujano En la Ínclita Universidad Central Del Ecuador ¿Y en qué equipo? Del nacional Desde chiquito Hasta presiden Pero le abandonó Al Nacho Dicen que le abandonó Al Nacho Mire Es un tema La dirigencia deportiva La política Tienen sus bemoles Yo soy socio activo Del club deportivo nacional Y fue el primer presidente civil Y tomamos al equipo En los momentos Más difíciles Que esto ya viene Desde hace unos 15 años atrás Desde que no hay La obligatoriedad De contribuir Del aporte Especialmente A nuestras fuerzas armadas Y esto Eso es un proceso De venir solucionando Problemas económicos Problemas económicos Pero nosotros Dejamos estable Al club Nunca lo descendimos Vinieron las otras directivas Y las dos directivas La descendieron Y yo Mira Y yo ahí Lo que hago Como hincha Porque esto De ser hincha De un equipo Y del club deportivo nacional Que soy Desde muy niño Es dejar de lado Los temas Políticos Los temas Personales Juntémonos todos Para poderle sacar adelante A nuestro querido club Sí, porque el nacional Siempre dice Bueno, no importa Quien esté El de presidente Ya ha cumplido su ciclo Por favor Que el De un paso a un lado Y que por favor El nacional vuelva A los sitios Para los cuales Nunca tuvo que haber bajado Claro Estado civil Yo tengo Una relación estable Desde hace muchísimo tiempo Aunque O sea, vive en pecado No he tenido La oportunidad De De casarse De contraer Noxia Sí Algún momento Tal vez Fuera político Pero si así ¿Por qué no? Estoy bien Pero si se casa ¿Le invitaría Al Fernando Morales? Mira yo Y la gente Me conoce Y la gente Bueno, para que eche El agua bendita Tal vez Pero sin el frasco No, o sea Un pétalo de rosas Nada más Yo soy un hombre Que rápidamente Tengo la amnesia De cualquier situación Que pueda generar No eres rencoroso No soy rencoroso No tengo ese tipo De sentimientos Y ya Espero que Todo vaya avanzando ¿Cargas familiares? Dos Tengo dos hijos Pero uno Si es más carga Que otro Creo Tal vez Un poquito Digamos La La inexperiencia Posiblemente También la ingenuidad Y a veces Este El tema De la Extrema confianza En ciertos temas Si hizo de que Haya una situación Difícil y compleja De mi hijo A quien yo A quien yo Le apoyo Y le quiero mucho Y que espero En su momento Pueda defenderse Pero gracias a Dios Nunca Se concretó Ninguna de los temas Que se difundieron En chats No hay un juicio No No Está en una investigación Y yo aspiro Y espero que esas cosas Se vayan aclarando Dentro del debido proceso Sin que se trate De dañar La vida De una persona De un joven De veinte y pico De años Que posiblemente Si tuvo Una ligereza De poder Comunicarse En la función pública Es muy delicado Es muy delicado El tema Y eso a veces No lo entienden muchos Espero que Pueda responder No hay nada Que yo haya podido Comprobar Que haya sido Alguna situación Fuera de la ley Ahí está Ahí acaba de responder ¿Por qué no está casado? Porque un chico De veinte y pico De años Si fuera casado La esposa Estuviera Ahí está Y no te acuerdas Ni cuántos años Tiene tu guagua Así o no Para eso Uno está tranquilo Y vivo tranquilo Sí, sí, le cacho El apodo Que mi abuela Me puso Desde pequeñito Es que dice Que hablaba mucho De niño Y me puso Loro Ah, o sea Fue su abuela Sí, mi abuela Mi abuelita Que gracias a Dios Todavía vive Es lúcida Y ella Siempre me decía Ahí viene el oro Ahí va el oro Loro mero Ah, claro Si ella me decía Loro mero Por mi segundo nombre Mejor que no fuera Elmer Porque se llama Elmero mero Oiga Sí Pero ahorita ¿Cuántos años tiene? Noventa y seis años Noventa y seis años De la provincia de Chimborazo Siempre tuvo una vida tranquila Siempre fue solidaria Generosa Y nunca se estresó Como a veces Es lo que te quita los daños Siempre fue una persona Muy tranquila Y cosa de buena salud No tiene presión alta No tiene diabetes No tiene nada Mejor que cualquiera de estos Sí Comida preferida La comida criolla Creo yo Que es la comida Que cada que hay la oportunidad Pues la preparamos Especialmente El yaguar locro No sé A todo el ocrito de papas Aunque los mariscos Cuando vas también También toca A nuestra costa ecuatoriana Es también ¿Usted sí le hace todo? Sí, sí O sea, no le hace feos a nada A nada ¿Por qué está? Porque el que bagrea No, pues o sea Imagínese un caldito de bagre Por ejemplo Con aguacate de la costa En ese calorcito Se das ganas ya No, siempre es agradable Bueno, ahora sí Vamos a las preguntas de fondo Pero antes, perdón Pregunta primera De fondo Teniendo mucho Por no decir todo Ya de por si acaso Me acabé Para que no esté presionado De que vaya De sentir presión De que vaya No, ya no hay nada Es que este envase sí duele Sí, por eso ya Que ahí quedamos Teniendo mucho Por no decir todo ¿Para qué lanzarse al caldito? Porque esta ciudad Me dio la oportunidad A mi familia Lo había anunciado Viene mi padre Mi madre Migrantes de las provincias Y tengo la oportunidad De estudiar Y tengo la oportunidad De generar Una actividad privada Que siempre la hemos hecho Con mis padres Conformar nuestra empresa Que la hemos forjado A pulso Y que como tú dices Gracias a Dios Siempre nos ha ido bien Hay esa necesidad De devolverle también Algo a la ciudad Y por eso incursiona La política Y creo que Son decisiones difíciles Que en mi familia Nunca me apoyaron Solo una persona De mi familia Entonces le conocen Dijo Sí, sí Me parece que debes lanzarte Y con piola fue Sí, sí Con condiciones Sí creo que debes lanzarte Pero el resto de mi familia Claro, tuvo los reparos Que hoy uno se vive Pero créeme también Que hay unas satisfacciones En donde no se ha intervenido En 20, 30, 40 años En vías En agua potable En alcantarillado En espacios verdes En regularización de barrios Personas que han fallecido Cientos de personas Sin tener una escritura Que no puede heredar No puede heredar Ni vender Ni ir a un banco Ni hacer un crédito Ni crecer para nada Entonces esas satisfacciones También creo que Son mucho más valederas Que un frasco de agua En la cabeza Ahora A ver Bueno esto es Confuso Por decirlo Y lo que veíamos Nosotros en los medios Era Este es un alcalde Sale el otro alcalde Ahora tenemos Dos alcaldes Decían Pero ahora Ya volviste O sea Se volvió Estar todo tranquilo Todavía seguimos En Puna O sea Que le garantiza Que se quede O le van a votar De nuevo O como es la cosa Yo Incursiono A las elecciones Para alcalde En donde Competimos 18 candidatos En una ciudad Casi de 3 millones De habitantes Y claro Ustedes Podrán Dar fe Yo no Puse ni una valla No puse Ni una bandera No puse Ni una foto Mía en la ciudad Nunca salí En medios tradicionales Nunca salí En el periódico Nunca tuve Esa oportunidad De hacer tarimas Compré un par De zapatillas Y comencé A ir de barrio A barrio Jugando boli Tocando la guitarra Transmitiendo Mi mensaje Transmitiendo Eso sí En tecnología digital Y logré ganar Logré ganar Y creo que Esa es Una Situación Que Luego Comienza Ya un ataque Político Y claro Uno no puede Ni pretende Ser monedita De oro Ni caerle bien A todo mundo Pero las reglas De la democracia Son esas Claro Dice ganó Con el 20% Bueno claro Hubo 18 candidatos Donde se pongan Dos candidatos A ver con cuánto Ganamos Por supuesto Me gustaba decir También ahora Que el gobierno Del encuentro Con Guillermo Lazo Goza del 142% De aceptación Según las últimas Encuestas Él también Clasificó En creciendo Él clasificó A la segunda vuelta Con el 19 algo Por ciento O sea Así funciona La democracia Así funciona La democracia Gané Y claro A ciertos Sectores Les cuesta Que una persona De mis orígenes Haya llegado Pero esas personas Que usted dice Que es el sector De la sociedad Dice que no es así Pero si tú revisas Por ejemplo Las redes sociales Si tú revisas Las declaraciones Muchos de ellos Dijeron que si yo Llegaba a ganar Se iban a vivir En otra ciudad Antes de que yo Llegue a ganar Preguntemos bonito Porque hemos sido Muy tibios Creo que en los medios Ha sido tibio Este tema Que a mí me parece Importante Y muy aparte Y esto lo digo Incluso frente Al alcalde Porque como nos relacionan Con la radio Canela Nos dicen Claro es que vos Estás obligado A decir De hecho No estoy a favor De Jorge Yunda Estoy analizando Una situación Y si viene Bastante de este odio Porque Seamos claros En este país Te ven por la calle Y te dicen Indio hijo de puta Y te dicen ¿Cuál indio? O sea ¿No les importa El hijo de puta? No es cierto Porque además Además de Enquito Somos todos Arios Nos cogen el cogote Nos chillamos Somos todos Finoli Les jode A un sector Les jode Que un alcalde De apellido Yunda Sea alcalde Han dicho cosas como Es que no es de Quito Rodrigo Paz Que en Paz descanse No Era de Quito Yamil Mawad Era de Loja Y no pasaba nada ¿No? Porque es Paz Y es Majawad Wit Rodas tampoco Creo Rodas no sé Y bueno Con Rodas no me meto Barreras sí Barreras sí Pero hay muchísimos Pero no importa Eso no importa No importa donde hayas nacido Uno es ecuatoriano Y donde vive Uno es ecuatoriano Normalmente es la democracia Acaso no dice Tienes que ser quiteño Para ser caldequito Pero sí jode Esta situación Jode El tema Que este Perdón Que Pero digo En la cara Este tenga un macerati Este tenga plata Este tenga Ahí ha hecho Eso jode Le jode A una gran mayoría Le jode A esta élite Que ha estado siempre En la política Y ha estado siempre En estos puestos Pero Sí Y creo que además Es un tema triste Yo sí le veo un tema triste Porque En Una manada de conejos Que un conejo Le diga orejón A otro conejo O sea Realmente En que estamos Porque genéticamente Lo que pasa es que Hay los conejos Que son blancos Es que sí Eso te digo Genéticamente Unos Son más blanquitos Claro Otros más morenitos Pero todos somos Productos de un mestizaje Que si te pones A investigar Una cadena De ADN Oye Tenemos de afro Tenemos De árabe De árabe Porque claro Los árabes conquistaron Los moros En su momento Tenemos de europeos Tenemos de asiáticos Y tenemos Evidentemente De nuestros pueblos Originarios Que son nuestros abuelos Son nuestros abuelos Nuestros taitas Nuestros mamas Pero doctor Entonces ¿Usted cree Descubrió Un quito Diferente Cuando O sea Que no creía Conocer Y no ha sido así O sabías Que iba a ser Un factor O sabía Que iba a pasar Mira En el mundo entero Todavía hay esos temas Xenofóbicos Racistas Y hay que seguirlos Luchando La única forma Que conozco Para erradicar Esta miopía humana Porque no le encuentro Otro término Es la educación Creo que nuestros niños Nuestros jóvenes Ya tienen otro chif Discriminar a alguien Por sus orígenes Discriminar a alguien Es otro tipo de educación Porque muchos de estos Que discriminan Hasta másteres En cosas Sí Pero te estoy hablando De una educación Consciente De aceptarnos Y de ser un mundo Más tolerante Más inclusivo Eso es lo que siempre Nos hace falta Y yo si tengo esperanza En los niños En los jóvenes No se trata De un título académico Porque tú ves Con los títulos académicos Se hacen horrores Se hacen horrores Pero por lo mismo Es un tema Hay bastante de esto En esta joda O sea O es una cuestión Porque no es Capaz No son sus círculos Que están ahí En el poder Y quieren que sus círculos Estén en el poder O sea ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón? Yo siento que Evidentemente Hay ya Una especie De pugna De clases Entonces Yo tengo amigos Que me han dicho Alcalde Vos eres mi amigo Y todo lo demás Pero como ya Hay una corriente Acá de mis familiares Y de mis amigos Disculparás Nomás me toca Darte la espalda No te resentirás ¿No? ¿Por qué? Pero doctor Pero la pregunta es Y se dice por abajo Que esta bronca Termina siendo Por la administración Del metro ¿Qué tan de cierto Hay esto? Bueno Cuando yo veo Que el señor Vicealcalde Que además Yo les llevo Párense ¿Es vicealcalde? Ya ahorita no Es lo que digo Pero mira Yo ese es un tema Que para mí Es un ex concejal Ya pues porque El mismo Con su voluntad Va y finiquita Sus funciones Asume la alcaldía Nombra una vicealcaldesa Pero mira Yo le llevo Él me busca Yo le llevo Hacia la líder electoral Gana conmigo Llega conmigo Y son las circunstancias En las que nunca entenderé ¿Cómo es que esa ambición De poder Este Te nubla todos los valores Especialmente la lealtad Que creo que es El valor más importante Del corazón Del ser humano Porque si el señor No está de acuerdo Lo que debería haber hecho Es renunciar Y decir yo no estoy de acuerdo Pero no Quiere votarme Para él asumir Con una denuncia Que presenta Una ex colaboradora mía Que trabajó En los En los mercados Pero las dos señoritas No eran ex colaboradoras Ex colaboradoras Las dos Con 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 La 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 Doctora El nombre Se me va inclusive La doctora Jaramillo La doctora Jaramillo Ex colaboradora Directora de los mercados Mío De mi administración ¿Pero entonces ¿Qué le hiciste? Me invitaban Me invitaban a los mercados Y siempre Mostraba Esa Esa Buena voluntad De seguir trabajando Hasta que un día Todos los mercados Hicieron un plantón Frente a la Plaza Grande Y se quejaron De un trato De unas declaraciones Que dio Que los mercados Están llenos de cucarachas Están llenos de ratas Ni sé qué Y les afectó Comenzaron a quebrarse Los mercados Entonces Evidentemente Nosotros Le pedimos Separarse del cargo Y ese resentimiento Yo no he sabido Porque yo también Soy pasajero Acá en cualquier cargo Uno a veces está Y otro día no está Pero ese resentimiento Hizo de que Ponga esta acción De remoción Con la ambición Del vicealcalde Entonces Se da una situación De lo que tú me decías ¿Cuáles son los intereses? Pues yo pude visualizar Los intereses El uno El metro El otro La secretaría El otro La administración pública El otro Los puestos de acá Lo todo acá Con la finalidad De votarle al alcalde Se repartieron Todo el municipio Y esas cosas El pueblo de Quito Juzgará algún día Pero la pregunta Ahí va más Dicen por abajo Que su remoción Pues es por La corrupción Generalizada Y lo de Lo de su hijo No, yo sé Pero es lo que se dice Y lo otro Que las motivaciones Y lo otro De que Fue por Que es por La cuestión del metro El tema De las inmobiliarias De 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 Lo de Uribe Shuar Que hay intereses por ahí Que tan de cierto Hay en todo esto Que hay una remoción Por intereses Y cuáles son Esos intereses La administración Del metro El tema De las inmobiliarias Del tema De las constructoras Mire yo llego Y cinco Y si ven Y si ven los Y si ven los videos Él siempre entraba Alentando y alentando Al alcalde Y todo lo demás Pero déjame Sí, sí, sí La oposición Que no les ha agradado Han comenzado a posicionar En cierto sector De la población No en todos Porque la población También Ya no cree En todo lo que ve Sino que contrastan Se ha comenzado A posicionar Que El alcalde Yunda Es corrupto Pero yo le digo Al ciudadano Y les digo A ustedes ¿Cuánto me he robado? ¿De dónde me he robado? ¿Dónde encontraron Lo robado? ¿Qué coimas hubo? ¡Están los chats De su hijo! Así es ¿Qué sobornos hubo? O sea ¿Y de qué me están acusando? Las pruebas chimbas Me están acusando De una supuesta Baja sensibilidad Que el otro día Le vi aquí a la doctora Linda Guamán Y explica Pero didácticamente Para entender todo el mundo Porque es un tema Microbiológico Es un tema de ARN Es un tema De reactivos Es un tema De polimerasa Ella ha explicado La Secretaría De Salud Adquieren estas pruebas Porque nosotros Nos pusimos La salud de Quito al hombro Aquí no permitimos Que haya Pilos de muertos En las morgues Ni que hagan filas Interminables Para un tanque de oxígeno En tres semanas Hicimos un hospital Porque eso Decían que sólo Podían hacer Los asiáticos Los europeos Aquí hicimos un hospital Que hasta ahora No sirve Sacamos brigadas A todos los barrios Y coordinando Con las entidades Gubernamentales Nunca me voy a atribuir Yo sólo El tema de haber tenido Una tasa de mortalidad Que hoy seguimos luchando Pero aquí nunca Encontramos cadáveres En las veredas Nunca se descompusieron Los muertos En los departamentos En las casas Eso Nosotros lo hicimos Justamente también Con el testeo De pruebas COVID Y se me acusa De que estas pruebas COVID Tienen una supuesta Baja sensibilidad Ojo Y sobreprecio No No tiene sobreprecio Porque hay un peritaje Ah pero no Pero dicen No yo entiendo Pero estoy siendo Abogado del diablo ahorita Sí, sí A mí no se me acusa De sobreprecio Porque hay un peritaje En la investigación Los peritos Dícese De una persona Extremadamente calificada Para todos los temas Entonces Hace un peritaje Y no existe sobreprecio Hay un perito Científico Que también Desmonta Lo que hizo la UDLA Y que no son pruebas Chimbas Son pruebas Valederas Entonces Es un perito También el que dice No lo digo yo Ni es un perito Contratado por mí Sino en el proceso De la investigación Se dice Que hay esa Supuesta baja sensibilidad Y que se habría Perjudicado al Estado En ese En esos recursos Porque es un tema De peculado ¿Quién se ha beneficiado? Absolutamente nada Ahora tengo Una audiencia De juicio En donde ya hay jueces En donde ya no solamente Es la palabra De quien me acusa Sino también De las pruebas Que podamos aportar Y confiamos en Dios En la justicia Que estas pruebas Que hasta la saciedad Lo hemos dicho Pues no tenemos Nada que esconder Sí, pero a ver De eso se te acusa Digamos de la justicia Ordinaria Claro Pero para sacarte El pedido Para sacarme Para sacarme De la alcaldía No hay ninguna Situación de corrupción Revisen Todos los concejales Habló de eso No, claro Digo Si es con razón O sea que Yo si le ceso Porque Telemáticamente No podía haber sido Por último Y se le Se le cesuraba Por eso Pero realmente Nadie habló de eso Habló de corrupción Habló de que volgamos Al Quito La carita de Dios Recuperemos Y que Rumiñahui Y que Rumiñahui Vuelva a rondar Por las casas Claro Y claro Me acusan De que no pongo En el orden Del día Algo No, o sea Dice No puso el corredor Labrador Carapungo Cuando esperábamos Un informe técnico Para poner Pero si imaginen Colegas alcaldes Que a propósito La asociación De municipalidades Hemos conversado Cada vez que No se sembraron Dos arbolitos O cada vez que No se puso Al orden del día Se junta el vicealcalde O la vicealcaldesa Con algunos concejales Y vamos rompiendo El orden constituido Vamos rompiendo La democracia Hubiese sido Un mal precedente Pero cuál es la razón Entonces real De que le hayan votado O sea Ya sabemos Todo esto y todo demás ¿Cuál cree usted? La ambición desmedida Del señor vicealcalde ¿Para ser alcalde? Del ex vicealcalde ¿Para ser alcalde? ¿Y hacer qué? Para ser alcalde Y No solamente tomarse la foto Y administrar el metro Y administrar Le MOV Le MAPS Y todas las secretarías De las administraciones zonales Ahora yo digo al revés Y por eso Yunda se aferra al cargo Porque no quiere Soltarle Le MAPS A las administraciones zonales ¿Y por qué Me voy a aferrar al cargo Si yo gané en las urnas Yalal? Si yo legítimamente Gané en las urnas Y a mí Cuando yo ya Estaba cansado De estos temas La gente Me daba aliento Alcalde Defienda Nuestro voto Nosotros votamos Por usted No deje que le saquen No deje que entren Por la ventana Que ganen las elecciones En las urnas Qué lindo que es ganar Las elecciones En las urnas No así Buscando estas leguleyadas Y antes de seguir Solo queremos recordarles Que este programa Y este canal Se financia a través De ustedes Así que ya pueden Hacerse miembros Suscribirse En nuestro canal Tenemos tres Membresías De Aleva Premium PQ PSQ RC Gold Y el básico Así que son tres plancitos Súper convenientes Para todos ustedes Así que Ayúdenos Apóyennos Y suscríbanse Y háganse miembros De este canal Ya Ahora No parece que el problema Todo esto fue El Precisamente No tener este partido Comenzar diciendo No se sirve con mi papá O mi mamá Cuando era La pelea Correa Correa Lenin No comienza por ahí Capaz Esta no definición Yo entiendo Que partes De la cuestión ciudadana Pero Capaz es eso Capaz no decir Tengo Este grupo Que me respalda Porque así A la final Terminó siendo O sea Grupos que respaldan A diferente gente Sí Pero también Yo me he topado Con situaciones Yo fui asambleísta Desde luego Ahí fue donde Incursioné en la política Me pidieron ser asambleísta Nunca me he afiliado A ningún partido político Y ahí me comencé A dar cuenta De que para tener Un partido político Hay una serie De compromisos Que a veces Están reñidos Con los principios En mi periodo Se repartieron Los hospitales En mi periodo Se repartieron Las embajadas Se repartieron Los consulados Las gobernaciones En mi periodo Asomó los diezmos Acordaránse Diezmaban O sea Todos los asesores Tanto es del sueldo Pero a mí me das La mitad En mi periodo Asomó esos carnetes De discapacidades Que sin tener Ninguna discapacidad Solo para importar Un vehículo Este Se hacían Se hacían los sordos Eso Fue Muy duro para mí Yo por eso Salí de la asamblea Y claro Ahí viene ese tema De comencé a votar Con mi conciencia Y claro Por un lado Tener un apoyo político Puede ser beneficioso Pero por otro lado También pueden ser Muchísimos compromisos Que yo Preferí Entrar de candidato Solo Y claro Eso me ha pasado Factura Porque Yo no tengo Células Partidistas En todo Quito El pueblo En forma espontánea Han salido Los mercados Las ligas barriales Los líderes barriales Varios representantes A defender el voto Que ellos seguramente Lo pusieron con esperanza En las urnas ¿Y cuando se acabe La alcaldía ¿Se retira la política? Sí Yo quiero Trabajar Hay mucho Por trabajar Mira Rodrigo Yalal Y quienes siguen Este programa No creo que Hay un alcalde En el mundo En el mundo Que Haya dicho Este periodo Ha sido una cosa Maravillosa Hemos tenido Que enfrentar La pandemia La pandemia Ha dejado muerte Ha dejado secuela Y en economías Como la nuestra Ha profundizado La pobreza La extrema pobreza Enfrentar una pandemia Y chiros Es duro 200 millones de dólares Menos Me tocó a mí Eso que le hubiese tocado A mi general Moncayo Que le hubiese tocado Al señor Roque Sevilla Que el señor Roque Sevilla Por cierto Nunca fue alcalde El vicealcalde Era el periodista deportivo Carlos de Israel Machado Él tenía que asumir La alcaldía Yo recién me interesa ¿Y qué habrá hecho? Y asomó él de alcalde Pero si hubiese tocado esto A los exalcaldes 200 millones de dólares Menos de una pandemia Hubiese querido ¿Cómo reaccionan? Pero aquí hemos trabajado Aquí hemos hecho Alcanzar esos presupuestos Para seguir saliendo adelante En una situación muy difícil De manera que Yo lo que quiero es Terminar mi plan de trabajo Culminar Gané en las urnas Y por el momento No tengo Ningún pronunciamiento De índole político Que ha sido muy difícil Y muy duro Yo creo que De esto A lo mejor Salré curado Pero aquí Seguiremos trabajando Hasta el último día Que me eligió El pueblo de Quinta ¿Y volverá a la radio? Esa es mi pasión Yo creo que Es mi actividad Que lo he realizado Durante muchísimo tiempo Vale decir también Que a ustedes Les dicen Los perros de Yunda Nunca en mi vida Me he sentado con ustedes A trabajar algún tema Eso piensa Imagínate Vos que le ibas a diario Dile Anda dile vos Yo cuando trabajaba En la radio Hola Yalala Hola Rodrigo Entrábamos Salíamos Si es que nos veíamos Nunca hemos tenido Y claro Yo ahí lo que he hecho Siempre en toda mi vida Ha sido un trabajo Más creativo De producción No he tenido Un tema De Laboral Que a veces Uno piensa No claro Es el que firma Los cheques Les paga Y por eso Eso para mi Siempre ha sido El tema Nos hemos vendido Por un sueldo Nosotros siempre Hemos respetado Y hay muchísimos Compañeros Que dicen al aire Que no han votado Por mi Que están desacuerdo De acuerdo Y de hecho ¿Cuál mismo es El día de las frecuencias? ¿Por qué? Cuando yo comienzo ¿Y por qué tienes tantas? Cuando yo comienzo A ser candidato Ustedes recordarán Que salió también Una serie de ataques Bueno Entra Rodrigo A la política Y te comenzarán A dar Yuchan Cuando no eres político Eres el empresario exitoso Eres el ejemplo De superación Eres una persona Que es considerado Por todo mundo Pero entraste A la política Y todo lo que conseguiste Fue robado Claro Y comienzan ¿No? El corrupto Robado Y claro Los gobiernos De turnos Le dieron Y me investigaron Y me cirnieron En la super de compañías En el Arco Hotel En el Ministerio De Telecomunicaciones En el SRI En la UAFE En todo lado Te cierro Pero porque eras amigo Del Correa No te dijeron nada Nunca No en todo El día Ni siquiera era presidente Y me hurgaron En todo lado El que nada Debe Nada teme Entonces Todos esos Denuncias Se archivaron Y siempre dejaron En la ciudadanía Que yo me había Acogido frecuencias Pero es cuestión De ir a cualquier lado Y hay canela Pues Entonces si hay un montón Estoy siendo Yo sé confusión Pero estoy siendo Todo el lado Hay canela Claro Porque yo tengo La fabricación De una marca De una Franquicia Hace unos meses Lanzamos La marca En Guaranda Pero la radio No es mía La concesión No es mía La compañía No es mía Esa compañía Ha existido ahí Durante 15 16 años Y le interesa Una marca Y le hemos puesto Nuestra marca Cuando ponemos Nuestra marca En vez de facturar 100 Facturan 500 Entonces Eso es Lícito Ese es el negocio Ese es el negocio Ese es el negocio Que nosotros Hemos venido trabajando Que existe 40 principales Que existe Disney Que existen Marcas de comunicación En todo el mundo Si uno quiere Tener aquí CNN Tiene que traer La marca La franquicia Y ponerse En un canal De televisión Que además Sería exitoso Tiene que quedarse En una Una isla solitaria Naufraga Y tiene que escoger A uno de estos A Morales Individuos No, no Pero aguante Para sobrevivir Y estar ahí Morales Guarderas O Vivanco O Vivanco ¿El Vivanco O el otro Vivanco? No, no, el Quique Sino el otro Verás Yo creo que ahí Hagamos una reflexión No, no Es uno de los tres Si no Viene un monstruo Y se come a su mamá Y a su abuelita Ya Vivanco es inofensivo O sea Tiene su Actitud Bien beligerante Pero Ya la gente No le cree Yo creo que Se ha desgastado Y ojalá Pueda irse Recuperando Pero No es tan Ofensivo Morales No Morales No Si en una isla Le bota el agua Me bota el agua Del coco Claro Guarderas Creo que El tema De la deslealtad ¿Le puede escribir El cerrucho? Es un tema Muy Muy Difícil Si Seguramente Él Debería pedir Trabajo en parques Y jardines Porque no tiene Cerrucho Tiene Esta moto Motosierra Pero eso No es culpa tuya Haber confiado en Guarderas O sea Si vamos por responsabilidades Si asumo Asumo la responsabilidad Yo le vi que era Un ex decano de derecho Una persona que se me acercó Y que me pidió Que le ponga en mi lista Entonces Nunca le di motivo Nunca le di motivo De un día al otro Dijo Aquí puedo yo ser alcalde Y si me alío Con tales y tales personas Llego a ser alcalde Pero yo Con Vivanco Me quedaría Además Pasaríamos conversando Tranquilos Ahí Por el resto de los días La radio ¿La radio, el boli, el nacho O la alcaldía? ¿Con qué se queda? Uno de esos ¿La radio, el boli, el nacho O la alcaldía? Chuta Me quedaría con La radio y el boli Porque van de la mano Van de la mano Y la mejor canción de Zairo La mejor canción de Zairo Creo que es Mi destino es como el viento Esa Cada que arrancábamos Con esa canción Porque en el mundo de la música Tú vas midiendo al público El público No, claro Salgamos con esta Vemos Salgamos con esta otra Salgamos con Mi destino es como el viento Vamos con esa Entonces esa es la canción Esa es la propia Ahora, ¿cuál ha sido Tu gran obra en el municipio Hasta ahora? Si puedes decir que hay una gran obra Mire, mi gran obra Por ejemplo Es haber conseguido Dotar de agua potable Hasta el 2050 No son obras que se ven Y además no son obras Que se capitalizan Pero un proyecto de agua potable Porque el agua potable Algún día será el causante De las guerras mundiales Y la ciudad de Quito Irá creciendo Entonces dejamos Con solvencia De líquido vital Hasta el 2050 Tenemos agua potable Para la ciudad Que siga creciendo Y al traer esta agua potable Desde las laderas De las estribaciones De los Andes orientales Mueven unas turbinas Y genero Luz Cerca de 40 megavatios De electricidad Que le mueve al metro Y le mueve al trole Sin contaminar nada Esa es buena pregunta Porque el trole Hasta ahorita Recién me di cuenta El otro día Ya no se conecta Ya no es eléctrico Puro diésel Ya en la administración anterior Retrocedimos En vez de comprar vehículos Y fomentar la electromovilidad Nosotros ahora La 6 de diciembre Que el señor Sevilla Le puso ecovía ¿Cómo le va a poner ecovía? Si es lo que más contaminan Hoy le estoy poniendo Electrovía Porque va a haber En esa vía Los primeros buses eléctricos Para la electromovilidad Entonces esta Caída del agua potable Le mueve unas turbinas Y le damos electricidad Al metro Y al trole Que me parece Que es un ejemplo Único en Sudamérica Que estamos entregando Y hablando del agua Hace poco Hubo el tema Del diésel Y claro La EMAP dice Que se tome no más Y todo Pero se ve en redes Gente que dice Que huele a diésel O sea yo estoy tomando cafecito Porque aquí no se nota El diésel Esto es Esto cómo funciona No lo sé Estos son los temas Que a veces también Son ingratos Pasa algo Y todo lo culpan Al alcalde En la vía Papayata Se cae un bus Se accidenta Un tanquero Y se derrama El diésel Y el diésel Va por la cuneta Va por la cuneta Y logra entrar A una De las reservas De las tomas Que se alimenta Quito Se activa inmediatamente El agua potable Y los laboratorios Y todo Y con filtros Y todo lo demás Se logra mitigar Esta situación Lo alertamos A la ciudadanía En todo lo que han dicho En las redes sociales Hemos mandado A hacer con laboratorio Mediciones Y gracias a Dios No se encuentra hidrocarburos No hay hidrocarburos Pero es una situación De un accidente Que ocurre En el oriente ecuatoriano Que nos pasa factura A nosotros Pero están trabajando El equipo La empresa De agua potable Es una empresa profesional Y a estas horas Se está haciendo Una rueda de prensa Justamente para dar A conocer a la ciudadanía Que no hay ese peligro O sea Pero vemos En redes sociales Aquí huele a diésel Hemos ido allá Hemos cogido el agua Le han hecho La prueba de laboratorio Y no ha encontrado Absolutamente nada Esto también puede ser Una Bueno Si usted ve En las redes sociales También utilizan eso Desgraciadamente Entonces es mi culpa Que el tanquero Se haya accidentado En el oriente ecuatoriano Y que haya habido Esa tragedia Hablando de eso La plena La plena ¿Te aguantaste Las ganas De cascarle al Morales O te sorprendió Tanto Te sorprendió Tanto Que O sea Y pensaste en ese rato Porque yo creo Que la decisión Fue acertada No hacer nada Porque ¿Qué hubiera pasado Si le encertabas un quiño? Era Te lanza el agua bendita Y claro Veste Cómo reacciona con quiño Bueno No era el lanzamiento del agua Si tú ves el video Es un pomo con agua Y lanza también Que lanzas eso Y se convierte En un arma contusa O sea Es un tema Que avanzo a hacerme así Y le choca el micrófono Y no me llega No estoy diciendo Que habría sido Pero Si me llega En el arco auxiliar El arco El arco El arco Hubiese sido Un tema Pero A ver Ese es un tema Que nunca yo voy a responder Con violencia En la parte política Y en el cargo Que ostento Debatamos Demen ideas Demen opiniones Hagamos Un debate Con tesis Pero Si imaginan En el seno Del consejo Metropolitano El alcalde Respondiendo A la misma altura De una agresión A la misma altura Y pero no se le llevó De la oreja Detenido Porque es un dedito Fragante O sea Y qué pasa Dónde están Los guardias Sí Porque Realmente Digo No pregunto O sea Esto Ni siquiera le conozco Al señor Morales Por si acaso No tengo idea De hacer sus motivaciones Pero digo Es flagrante O sea Es un ataque flagrante Claro Y si yo hubiese cometido Ese error Seguramente Si me llevaba Claro Billetera mata galán O labia Mata billetera y galán Labia mata billetera Y galán Pero por supuesto Pero por supuesto Pero hermano Si Si al menos Tienes sentido Del humor Tienes buena conversa Tienes buena labia Ya no importa Ni la billetera Ni el galán Pues Yo sí creo eso A mí me ha funcionado Y si Y se ha retirado El boli O si No, no Si estoy retomando Nuevamente La pandemia Nos dejó Sin hacer esa actividad Estamos retomando Con lo que hemos Llamado Los positivos Vacunados Porque nos dio El COVID Y también nos vacunamos Entonces estamos Reuniéndonos Para ser un poquito Los positivos vacunados Sí ¿El Zeus está por encima De algunos amigos? Totalmente 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 Si es Un animalito Y un perrito Porque hay que ver El gato Te toma a ti Como esclavo Pero el perro Si te toma A ti como amo Leal Si viene su hijo Le entra puñete Ortiga o zapatilla O sea Más bien ¿Por qué no le traes Del orejo? Si es que Bueno Debo manifestar Que él no tiene Ninguna prohibición De ningún tema No, no Pero digamos Pero Si yo creo que Todos aprendemos Cayéndonos Y todos hemos cometido Errores Y de jóvenes Creo que Solamente es cuestión De recordar Nada más Que travesura Habremos hecho Segundo ¿Cuál es el error? Yo tengo mi teoría El error El error Es una conducta Fantasiosa Del muchacho Que pese a que yo Reúna a mi familia Yo soy una persona Muy familiar Soy muy unida A mi familia Y les pido a mi familia Familia Acabo de ganar Las elecciones Por Dios Nadie puede Meterse En el tema Municipal Porque es sagrado A mi hijo Papá Le digo Papá Tú con mayor razón Cuidado Vayas a tener Algún tipo de comunicaciones No Tranquilo Papá Y a mis funcionarios Les prohíbo En la primera sesión De gabinete Que yo no tengo Familiares Ni compadres Porque es difícil En la función pública Y todo mundo llega Yo Que del alcalde Que ni sé qué Que soy el amigo Soy el compadre Soy el primo Entonces dije Por Dios No podemos recibir Ninguna cita Ninguna llamada De ningún familiar Cercano a mí Lamentablemente Algunos de ellos Desobedecieron Y comenzaron Y comenzaron a tener Una serie De comunicaciones Que gracias a Dios Nunca se comprobó Absolutamente nada Y claro Con el dolor del arma Tuve que separarlos Porque desobedecieron Mis órdenes Uno Un compañero Asesor Me dijo Este alcalde Me está escribiendo Su hijo Le dije Si le contesta Le voto De acuerdo alcalde Nunca le contestó Entonces Yo veo Una conducta Fantasiosa Una situación Si se quiere De indelicadeza Y que espero Que madure Espero que esto Le haya servido Porque ha sido Un tiempo Muy difícil Muy complejo Y Que salga adelante Y yo Le apoyaré siempre A mi hijo Pero vuelve No vuelve por miedo A represalia O sea yo sé Que no tiene provisión Pero sabemos Como es De hecho Tú estás con grillete Sabemos Cómo se maneja La justicia Pero no vuelve Por eso También hay una situación En la que aquí Te ponen grillete O te ponen preso Y después Te defiendes Ojalá Esa no sea La circunstancia Yo creo que aquí Siempre tiene que Primar la presunción De inocencia No es cierto A mí claro Cuando la gente Me dicen Bueno y de qué Le acusan A mí no me acusan De sobreprecio Ni de coimas Ni de Sobornos Ni de beneficiar A alguien Ni de haberme Encontrado dinero Ni de haberme Encontrado chance Depósitame Gracias a Dios Nunca incurriré En ese tema Es de esta supuesta Baja sensibilidad Que lo hace La Secretaría de Salud Y que nosotros Esperamos Que en el juicio Ya con las pruebas En firme Podamos salir adelante ¿Y Genco? Esa es la pregunta Porque quiero saber ¿Qué es? Yo ni siquiera sé Mira yo Tengo Una práctica Que la implementé Y que todos Mis gerentes Conocen Inclusive los que salieron Porque si hay un gerente Que haya salido Inclusive algunos salen Este No tan de a buenas Conmigo Pero ninguno Le has escuchado decir El alcalde Me presentó Un proveedor El alcalde Me dijo Que le reciba A este constructor El alcalde Me presentó Esta oferta Porque son Contrataciones públicas Que obedecen A procesos Transparentes Y concursos Todos están Bienvenidos A participar Entonces Ahí se comenzó A dar un tema Muy Diríamos Direccionado De que como El gerente De esta empresa Nos conocemos Muchos años Por su actividad Empresarial Y deportiva Más por la deportiva Que yo le he dado Contratos Entonces claro El gerente Ya no está Y entró Una investigación Lo primero Que te pregunta La fiscal Es Este Le conoce Acá Usted le dio El contrato Yo no participo En temas Precontractuales Contractuales Administraciones Adjudicaciones Terminaciones De contrato Porque le hace Un gerente Con un abogado Con un técnico Y un directorio De la empresa Cuyo directorio Está Constituido Inclusive Por concejales Concejales De la oposición Mía Conforman El directorio Entonces te imaginas Que para dar Un contrato A alguien Convencer A todo el directorio Convencer Al gerente Convencer Al jurídico Al técnico Y a todos Los demás Nunca he incursionado En ese tema Pero si hay Una cosa rara Hace unos días Salió un video De un ex Funcionario De la Contraloría Que dice No sé Si sea cierto Pero el video Sale De que también Así como Se desvanecían Glosas Que por eso Está donde está El ex Contralor Así también Se echaba Lodos A quien No era De tu agrado O a quien Te veía como Un amenaza Política De hecho Le nombró a usted Y eso espero Que se aclare Porque claro Yo no tengo Nada que ver Con los contratos Pero ahí dicen Que se generaron Informes de responsabilidad Penal Sin argumento Alguno Claro Para que la gente Diga Ya tiene un escándalo Penal Ya tiene ahí Un acto de corrupción Y esos temas Son tristes Y lamentables Y para ir terminando Este Que viene de aquí En adelante O sea Que va a pasar O sea Si terminas la alcaldía ¿Se va a terminar La alcaldía O no se va a terminar La alcaldía O sea Que Que proceso Falta Bueno Aquí Yo debo Siempre decir Yo gané La alcaldía En las urnas Hace unos días La concejala Paulina y Zurieta El voto 14 Porque se necesitaban 14 votos Aunque mi abogado Y todos los entendidos En la materia Dice que necesitamos 15 votos Porque El consejo Se conforma De 22 miembros Y se pide Las dos terceras partes Simples matemáticas A ver Muchas Simples matemáticas 15 A ver Quien puede hacer Una simple matemática Ni yo Sin embargo Regla de 3 Destituyen Con 14 votos Pero el voto 14 Es de la señora Concejala Paulina y Zurieta Que era la suplente De Mario Granda Que era la suplente De quien paz descanse El concejal El doctor Mario Granda Que ella Se sienta En el consejo Sin la delegación Del principal Y que es lo que Nosotros le dijimos Al TCE Y le dijimos A los jueces De la justicia Constitucional Lo dijimos Pero ella Hace unos Dos o tres días Hace una rueda De prensa Y confirma Lo que nosotros Dijimos Ella hace sus Declaraciones Y dice que Fue presionada Presionada Por el asesor Del doctor Mario Granda Nunca le mandó El concejal La delegación De su principalización Sino que fue Un asesor Totalmente inválido Totalmente viciado No había coro Con ese voto Es el que me sacan Y ella Denuncia Esa 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 anomalía Y que Yo además Que no tengo Mucha Afinidad Yo respeto A todas las personas Con la señora Concejala Pero me parece Valiente Que haya reconocido Que su voto No fue válido No es pagado No le pagaron A esta señorita Concejala Para que diga esto No porque Evidentemente No se convenció Libre y voluntariamente Ha hecho esa declaración Ahora Yo no sé Igual de derecho Yo no sé De estas cosas Porque yo Yo soy especialista Ahorita ya En todo Derecho constitucional Derecho penal Derecho administrativo Yo no sé Pero yo escuché Nunca en mi vida Había estado Un abogado Yo por ejemplo Y esto digo Y esto digo Como quiteño Porque yo escuché La sesión de consejo Cuando Cuando Cesaron Tus funciones Que Ni siquiera sabían O sea Perdón que lo diga De esta manera Pero Estaban criticando Que El alcalde Tiene desconocimiento De cómo funciona El municipio Y el rato de votar No conocían Cómo tenían que votar Hicieron preguntas Al respecto Y que esto se votó Con argumento ¿Cómo es? ¿Con razón o sin razón? Claro El vicealcalde Dice Y hacen una resolución Que la votación Tiene que ser nominal Y razonada Y cuando tú vas A la ley No se permite Abstenciones O sea Tienes que votar A favor O en contra Y no puedes Absentarte Ni de la sala Ni abstenerte Se abstuvieron cinco Creo Cuatro Eso no fue estrategia Violó todo Pero para tener claro Lo único que falta Es La apelación Del doctor Guarderas En el tribunal Constitucional En la corte Constitucional Hay una apelación Que ellos Deberán Analizar Si lo admiten O no lo admiten Todavía no lo han admitido Todavía no conocemos Eso Entonces Tiene que haber Los argumentos Sin presiones Políticas Sin presiones De twitter Sin presiones De grupos Económicos Porque ahí Si perderíamos Toda la confianza En nuestra justicia Constitucional Porque además Estos temas Repercuten En animal Internacional Ya hay Jurisprudencia Que han hecho Que han hecho lo mismo Al alcalde Petro De Bogotá Le hicieron lo mismo La corte Internacional Acaba de fallar A su favor Y tienen que repetir A quienes Cometieron ese atropello En los derechos Porque los derechos Humanos Son sagrados O sea Yo Soy un ciudadano Que acudí a la justicia Pidiendo auxilio Que 14 concejales 13 ahora que se sabe Y el 14 ya no vale Me están votando De mi cargo Que fue electo En las urnas Entonces Se dieron cuenta Que hubo una violación De mis derechos Especialmente En la imparcialidad Porque quien me juzga Es el vicealcalde El preside Y quien se beneficia De mi salida Es el vicealcalde Y el mismo vota a favor Y el mismo apruebe El informe Y lo hicieron rapidito Y todo lo demás ¿Y qué les dicen Esos que dicen Tenga dignidad Señor Uyunda Tenga dignidad Y dé un paso al costado Renuncie Vea Dignidad es Traicionar A un alcalde Dignidad es Repartirse El municipio Para lograr Los votos Eso me parece Indigno Yo gané En las urnas Y si es que Quieren votarme Hay un mecanismo Que está En la constitución Y en las leyes Que es la Revocatoria Del mandato ¿Sabe cuál es la revocatoria? Los ciudadanos Que me piden Que tenga dignidad Cojan firmas Y llaman El ciudadano Te da la firma Y si tienen Las suficientes firmas Yo me voy a la casa Eso es democracia El pueblo me puso Y el pueblo me saca No las leguleyadas Y queriendo entrar Por la ventana ¿Y ahora en quién confía Dentro del municipio? ¿Con quién te quedaste? Porque con los que vienen No sé Están unas caritas No, no Sí También fue un momento Creo que dentro De todo Lo triste que es Porque La traición La deslealtad Son temas de valores No son de principios Y yo nunca pudiese Trabajar con alguien Que no tengo afinidad Y si me pongo La camiseta De ese alien Tengo que sacarle adelante Porque eso me parece Que es un principio Fundamental de lealtad Pero estos 10 días Y 11 días También me di cuenta De las deslealtades Y de quién Quería pescar A Río Revuelto Y quién viéndome Que me estaban Pateando en el piso Se hacían los desentendidos Y no me conocían Triste también Eso de la política Sí, pero ahorita En el consejo ¿Con quién cuenta? Bueno, en el consejo Yo creo que Primero yo soy el ejecutivo Los concejales Tienen que legislar Y fiscalizar Yo pongo en el orden del día Temas que ameritan A la ciudad Y cada concejal Cada concejal Responde a sus electores Con su voto No es un voto En contra de Jorge Ayunda Ni a favor de Jorge Ayunda Es un voto De temas de la ciudadanía Y ahí espero Que prime La mesura Y que siempre No es apoyar Al alcalde Sino que vayan Resolviendo los temas Que tiene la ciudad ¿Y las instituciones Del municipio Ya se sacaron? O sea, salieron un montón ¿Volvieron los mismos? Yo no estoy del tanto Bueno, seguimos trabajando Con el mismo equipo El mismo equipo El mismo equipo Me tocó enfrentar Una situación Bien dura y difícil En el Instituto Metropolitano De Patrimonio Evidentemente Ya asumió El entonces Vicealcalde Guarderas Asumió la alcaldía Y nombró a alguien Allá Y esta persona Llegó ¿Y sabes lo que hizo? Lo primero Mandó sacando Una perrita Que habíamos adoptado Eso sí me dolió Triste Saquen a esa perra De Ayunda De aquí Aquí no tenemos Para perros Y nada de más Claro El ex Digamos El que estaba Siendo cesado El director Del Instituto Metropolitano La acogió Y la llevó A su casa Pero ahora Regresó la perrita Y está ahí Ya pero eso En temas legales Automáticamente Se volvió Sí, sí Estamos trabajando Porque eso también Se han generado De que Hay una Inestabilidad Que ni sé qué No O sea Estamos trabajando Nosotros estamos operando Sí Estamos corrigiendo Temas de estos Diez días Pero Ahí avanzamos ¿Qué cree Que se nos olvidó Preguntarle? Yo creo Que Se ha Se ha abordado Varios temas Pero Yo Yo pienso Que por ejemplo El tema de la movilidad No me has preguntado Cuénteme ¿Qué pasa con la movilidad? ¿Qué pasa con la movilidad? Mira Después de Treinta, cuarenta Y posiblemente Cincuenta años En donde Quito Ha tenido un sistema De transporte Individual En donde Los buses Se corretean En donde Los buses No le cogen Al niño No le cogen Al de Adulto mayor Porque paga Medio pasaje Por fin Tenemos Una ordenanza De un sistema Integrado Que con una tarjetita Vas a subirte A los buses Y ya están funcionando Dos o tres cooperativas Ya que tienen Una Infografía De movilidad Digna En donde Ya es controlado Por GPS Ya no pueden Pararse donde Quiera Ya no pueden Ir correteando Ya no pueden Pasarse los semáforos Ya recogen a todos En las paradas La velocidad Está controlada La puerta Se abre así El chofer Ya tiene Relación Laboral Ya son dos Choferes Ya no es la carga Del chofer Que sale a las cinco De la mañana Hasta las diez De la noche Con una carga Mental Que terminaba A veces En accidentes Y con el metro Y con el trole Y esta redistribución Estamos en camino De un sistema De movilidad Único en el país El sistema Integrado De transporte Ya no va a haber Efectivo Ya no va a haber Efectivo Habrá una tarjeta Tú podrás coger Tres, cuatro, cinco Buses con la misma Tarifa Eso va a ayudar Muchísimo Nos ha tocado Enfrentar este tema Que ha sido Pateado Por todas las Administraciones Nadie quiere topar Temas de buses Nadie quiere topar Temas de tarifas Entonces llegamos Un momento Que el transporte Público Era deplorable Ya no daba más Y los transportistas Ya estaban conscientes De esto también Entonces no se mejoraba Una tarifa No se mejoraba El servicio Querían que se mejore El servicio Primero para mejorar Una tarifa Hoy tienen que cumplir Con alrededor De treinta y siete Ítems de calidad Para poder Beneficiarse De una tarifa Dándole una movilidad Digna ¿Y cuándo se inaugura El metro? Ese es Bueno Hasta ahí quedamos Bueno Esa es otra cosa Que han tratado De posicionar Que en mi administración El metro Se está oxidando Y que Los ingenieros Españoles De Barcelona Y de Francia Que están ahí Trabajando Y yo les llevo A jugar Bolí a eso A eso de las diez De la mañana Todo el día Y que no hagan Nada en el metro Eso es falso No se ha parado Un solo día De trabajar En el metro Una obra De dos mil Cuarenta millones De dólares Si se cerró El metro Los meses De cuarentena Y de pandemia Se cerraron Los aeropuertos Hasta ahora Algunos aeropuertos Están cerrados En el mundo Y si hubo Un retraso De meses Entendible Pero a partir De eso No ha sufrido Ningún retraso Y hoy se está Probando 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 Todos los sistemas Y no es una voluntad Del alcalde Ya inaugura En el metro O sea Un parto A término Como médico Te digo Se necesita Treinta y ocho Semanas Y no puedo decir Que a las treinta y cinco Semanas Ya de a luz Pero cuando está planificado Está planificado Que las últimas pruebas La marcha blanca Se realizarán En diciembre Y ya entrará A funcionar Unas tres paradas Con el público Ya con los ciudadanos Y de ahí Van perfeccionando Hace unos cuantos meses más Y entrará Al sistema integrado De transporte De Quito Y la pregunta ahí Para que un sistema De metro Funcione más Se planifican más líneas ¿Hay más planificación Más líneas Para Quito Sí El metro No puede quedarse Con esa línea De veintidós kilómetros El metro Tiene que avanzar A Calderón Tiene que avanzar A la Ofelia Debo manifestar Que el respaldo Que nos dio El señor presidente Yo lo recibí Cuando era candidato Y él libre Y voluntariamente Dijo que el pueblo De Quito Cuente Con el apoyo Del gobierno nacional Por ser una obra De interés nacional También dijo que iba a hacer becas Y ahora te acaba de quitar Así que Esperemos mucho Pero bueno Tomamos la palabra Yo le tomo la palabra Lo dijo En el seno Del despacho De la alcaldía De Quito Enhorabuena Por el pueblo De Quito Porque el metro En ninguna parte Del mundo Es rentable Para que el metro Sea rentable Deberíamos cobrar Tres dólares El pasaje Y entonces Para seguir creciendo Es imposible Tiene que ser Subsidiado Especialmente Para la gente Más necesitada Y el metro Para que sea más rentable Tiene que seguir creciendo Y creo que eso Es también Lo que debemos Nosotros ya dejar Sentadas esas bases ¿Y cuándo va a dar la vuelta La Virgen del Panecillo? Bueno Eso fue también Una 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 iniciativa Del señor presidente Ahora Y me estaban diciendo Unos técnicos Que si es posible Si es posible Pero la pregunta es ¿Cómo para qué? Habiendo tantas cosas Como para qué ¿Para qué? Así ¿Eh? Ha estado esto Pero no Esto no está planificado Bueno No se ha planificado Pero entiendo Que tiene que ver Más con un tema De que No se discrimine Al sur Y que El norte El sur Los valles Las parroquias Seamos una ciudad Inclusive Que vayamos Nosotros estamos ahorita Trabajando Por ejemplo En Barrios Que no ha habido Vías En los 40 años Pero al tener vías Ya sube el bus Ya sube la ambulancia Por eso Es más importante Integración ¿Vías o que la virgencita Se dé la vuelta? Le juro que la virgencita Hasta con su nuca Nos bendice Para estar Prefiero eso A tus chicas Muchas gracias Doctor por estar Con nosotros ¿Qué le quisiera decir A la gente Que le está viendo Este momento? Sí Yo le quisiera decir A la gente Que aquí Está Un Alcalde Que en realidad No tengo Una larga trayectoria De político Eso juega A veces A favor Y también juega En contra Pero Yo confío En En que El tiempo Nos va dando La razón En varios de los temas Entrar a la política Ha sido bien difícil Pero yo le digo A los jóvenes No se desencanten De la política Asuman ese compromiso Sigamos luchando Por nuestra ciudad En este caso Por nuestro país Y que Todos ahora Después de la pandemia Debemos meter el hombro Yo le pido A los señores concejales Propongan ordenanzas Para que se reactive La economía La pobreza La extrema pobreza El desempleo Esos son nuestros enemigos No levantarse Y acostarse Viendo como le votan Al alcalde Muchas gracias A ustedes Por haberme invitado Y Extraña La relación temprana Sí Claro Extraño Creo que le estoy llamando A la Loro Homero En la relación temprana Oiga Pero ¿Quién tiembla Si regresa El Loro Homero En la relación temprana? Chutan Yo creo que no Porque cada quien Tiene su público Ustedes tienen su público Los otros muchachos Su público Y yo también Tenía mi público Gracias 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 Y esto fue Ya saben Suscríbanse Háganse miembros De este canal Que sean ingobernables Tienen tres opciones De Aleva Premium P-C-Q-R-C Como sea Y el básico Así que Les esperamos Y muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Gracias al señor alcalde Y esto ha sido todo En Deleva y Afondo Porque recuerden que Nosotros estamos De Aleva Y en el fondo Todo el mundo es bueno Nos vemos la próxima Gracias Hasta luego Desconectado 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 Desconectado